Vamos arriba en las encuestas, en las 32 entidades del país, respondió la precandidata Claudia Cheunbaum en su visita a la capital duranguense donde fue cuestionada sobre Coahuila y Durango, estados gobernados por la alianza opositora, PRI, PAN y PRD. Pues en las 32 entidades de la república estamos arriba en las encuestas, no hay una sola entidad donde haya, donde el TIAN o Movimiento Ciudadano de la República, arriba está nuestra coalición en todos los casos. Y esto habla de una gran aceptación al presidente de la república, a la cuarta transformación, a nuestra candidatura. Entonces independientemente de quién gobierne, incluso Guanajuato, que fue el único, lo digo incluso Guanajuato porque fue el único estado que no ganó el presidente en el 2018 en la presidencia de la república. Incluso en Guanajuato estamos arriba hoy para la presidencia y en general ahí donde hay gubernaturas también para las gubernaturas. Entonces habla de la aceptación del pueblo de Durango al proyecto de transformación.